La alerta sigue activada en Málaga por unas lluvias torrenciales que afectan a gran parte de la provincia. Una joven de 26 años ha muerto hoy en el interior de un local de Estepona donde había quedado atrapada. El agua ha inundado viviendas y arrastra coches y autobuses. Hay además varios ríos desbordados. Muy buenas noches y ya de vuelta a nuestra comunidad les contaremos la polémica que ha generado una estación del AVE que se localizará en un pequeño pueblo de menos de 30 habitantes, Otero de Sanabria, en Zamora. La alta velocidad hará parada en este municipio y muchas voces aseguran que es innecesario porque es demasiado pequeño. Sin embargo, es un punto que está muy cerca de localidades más grandes de Zamora y de Portugal y que conecta perfectamente ambas zonas. Que no solamente es para Otero de Sanabria, es para la comarca entera de Sanabria, que somos muchos. Que lo necesitamos, que los pueblos necesitamos algo para que esa despoblación no siga a este espacio alarmante. Valladolid contará dentro de poco con su primer radar de tramo. Se sitúa muy cerca de Medina de Ríoseco y multará por la velocidad media que lleven los vehículos de un punto concreto a otro. Es el tercero de estas características que tiene Castilla y León, pero todavía está en pruebas. En Europa hoy dos citas con las urnas marcan la agenda de la jornada, pero también el futuro no solo de dos países, sino del resto del continente. Italia vota en un referéndum una reforma constitucional que supone en el fondo un plebiscito para su presidente, para Matteo Renzi. Los colegios estarán abiertos hasta las 11, así que no se conocerán los resultados hasta la madrugada. En Austria, elecciones presidenciales que finalmente ha vencido el partido independiente. La ultraderecha ya ha reconocido su derrota. Y hoy conoceremos un poco más de la historia de Castilla y León, un relato muy curioso que nos cuentan sus protagonistas y que nos remonta al año 45. Fue entonces cuando los vecinos de un pueblo de León, que ya no existe, tuvieron que hacer las maletas y trasladarse hasta Foncastín, un municipio vallisoletano. En su lugar de origen se iba a construir un pantano que destruiría todo. Hablamos con los protagonistas de esta historia. Mi vida. Tenía 20 años y los tengo ahora clavados mucho más que... Esta finca la compraron a un martes que había. Y allí, los vecinos que había, pues vivieron casi todos. Llegaron allí 4 o 6 familias. Vaya, vivimos aquí. Esta madrugada y mañana a primeras horas todavía pueden producirse algunas lluvias en la comunidad, sobre todo en la zona sureste. Sin embargo, el resto del día el ambiente estará despejado. Jornada con un ligero ascenso de las temperaturas. En algunas localidades se pueden alcanzar los 15 grados a mediodía. Castilla y León espera que los próximos dos años sean clave para un nuevo impulso a sus infraestructuras. El Ministerio de Fomento da plazos y anuncia inversiones. En 2018 deberían terminarse tramos de dos de las autovías más demandadas. La A60, entre Santas Martas y León, y la A11, que acabará conectando Valladolid y Soria. Todavía no hay fecha para la llegada del AVE a Burgos, que sigue retrasándose, pero se avanza en las conexiones de alta velocidad con Galicia en el horizonte estimado, aunque muy complicado, de finales de 2018. Además, Fomento ha diseñado un plan de cinco años para reducir el ruido en 42 kilómetros de nuestras autovías, con una inversión de 51 millones de euros. Precisamente unas obras del AVE han desatado la polémica en toda España. El tren de alta velocidad que unirá Madrid y Galicia tendrá parada en un pueblo de menos de 30 habitantes, Otero de Sanabria. El proyecto ha sido criticado por su baja rentabilidad, al ser un municipio demasiado pequeño, pero lo cierto es que se localiza en un punto clave. En esta pedanía de Zamora pronto parará el AVE Madrid-Galicia. Me parece muy bien que la ponga. A mí me parece estupendo. Pienso que realmente no hacen falta más trenes. Ahora, por otro lado, la cuestión económica del pueblo va a mejorar, supongo, y eso va a ayudar a que Otero, bueno, tome un poquito más de vida. Aunque en Otero solo son 30 vecinos, la comarca de Sanabria suma más de 6.000. Además, la línea podría dar servicio a ciudades del noreste de Portugal, como Braganza, de 35.000 habitantes. Que no solamente es para Otero de Sanabria, es para la comarca entera de Sanabria, que somos muchos. Y que esto se triplica, o vamos, no es que se triplique, es que esto sube un 600% cuando llega el verano. El proyecto, valorado en algo más de 4 millones de euros, ya ha sido duramente criticado por algunos políticos de otras comunidades como Cataluña. Desde el Ayuntamiento insisten en que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la movilidad. Que lo necesitamos. Estos pueblos, pues necesitamos algo para que esa despoblación no siga a estos pasos alarmantes. El apeadero, todavía en fase de estudio, contará con dos andenes de casi medio kilómetro de largos y un aparcamiento de 60 plazas. La comarca de Sanabria se suma así a otras ciudades de la comunidad, como Segovia, Valladolid, Valencia o León, que ya disponen de alta velocidad. Todo está listo ya para que empiece a funcionar el primer radar de tramo que tendrá la provincia de Valladolid. Multará en función de la velocidad que alcancen los coches entre dos puntos determinados y se situará en la Nacional 601, a la altura de Medina de Río Seco. De momento está en periodo de pruebas. Es el tercer radar de tramo de la comunidad. 1,8 kilómetros en los que hay que circular por debajo de 80. Se sitúa en las conocidas como Curvas de Coruñeses, muy cerca de Medina de Río Seco, una zona donde se producen bastantes accidentes. Además con resultado incluso de muertes y que todas las medidas que se pongan que aumenten la seguridad yo creo que es bueno. El radar controla ambos sentidos. Consta de dos puntos que registran el vehículo que entra y lo que tarda en finalizar el tramo. Si la media supera lo permitido, nos llega la multa. Algunos hablan de medida recaudatoria. Que me parece una vergüenza porque solo saben poner multas. Aunque otros creen que mejora la seguridad. Me parece bien porque es una zona peligrosa y es una zona recomendable para que no se baje a excesiva velocidad. En lo que sí que coinciden casi todos los vecinos de la comarca es en seguir reivindicando la autovía A60 que conecte Valladolid con León. Es que es algo necesario. Es algo que en el 2016 nos parece mentira que no estén unidos por autovía y desde luego con la autovía tendríamos ya eliminado seguro las curvas de Coruñeses. El radar por el momento se encuentra en periodo de pruebas. La Vicesecretaria Nacional de Estudios y Programas del PP ha podido comprobar hoy en Valladolid el trabajo que se hace en las instalaciones de Aspaim. Un centro con 60 residentes y casi 300 personas que acuden semanalmente a su rehabilitación. Es uno de los lugares de referencia a nivel estatal. Aspaim Castilla y León nació hace 24 años para ayudar a personas con lesiones medulares procedentes del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Casi un cuarto de siglo después se ha convertido en un referente nacional. Nosotros trabajamos la discapacidad con un sentido de inclusión, con un sentido de comunidad, con un sentido de proyecto de vida, con un sentido de dar la oportunidad a las personas a que tomen sus propias decisiones. Un centro que con motivo del Día Internacional de la Discapacidad ha recibido la visita de la Vicesecretaria Nacional de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy. Allí ha podido comprobar cómo son las habitaciones donde viven habitualmente 60 residentes. Ellos además trabajan su recuperación en los centros de investigación y rehabilitación de la Fundación Aspaim, al igual que otras casi 300 personas que acuden allí a lo largo de la semana. Desde aquí quieren mandar un mensaje. Nosotros queremos que cuando se habla de términos económicos con la discapacidad se hable en términos de inmersión y no de gasto. Que trabajamos para un fin y por la inclusión social. Para eso son fundamentales las políticas de contratación. Ese 9% de nuevas contrataciones en el año 2015 de personas con capacidades especiales. Eso demuestra que se está trabajando en la buena dirección, demuestra que se está haciendo bien. Se calcula que en España hay más de 140.000 personas con discapacidad que están atendidas en alguna de las federaciones o asociaciones como esta de Aspaim, que actualmente cuenta con siete delegaciones en Castilla y León. En esa visita a Valladolid, Andrea Levy ha hablado de los acuerdos que han alcanzado esta misma semana Gobierno y PSOE para sacar adelante medidas presupuestarias. Pide la vicesecretaria que ese bloque de responsabilidad, que incluye también a Ciudadanos, ayude al Ejecutivo a aprobar las grandes reformas. Nosotros firmamos un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo que sigue estando vigente, pero un acuerdo que necesita de sumar a más formaciones políticas. Y por eso desde luego le pedimos al Partido Socialista que haga una oposición constructiva, que haga una oposición al servicio de España. No puede uno instalarse en aquello que le gusta a Podemos, que es la trinchera, que es intentar demoler y acabar con todo el sistema, pero que desde luego eso no construye futuro. Y mientras el Partido Socialista envía un mensaje de unidad y en contra de los nuevos populismos, Alfonso Guerra y el presidente de la gestora se han reunido en Gijón con motivo del 125 aniversario de la agrupación socialista en esta ciudad asturiana. Javier Fernández asegura que el PSOE es ahora y siempre un partido fundamental para decidir el futuro de España. Siendo lo que vivimos en los últimos años. Orgullosos de todas a la gente y no dividirla. Y queremos dejar a la próxima generación un país mejor. Eso es todo lo que queremos y es todo lo que ya hicimos. Ya lo hicimos y lo hicimos con tenacidad, con coraje, con esperanza. Cargos y afiliados de Podemos de toda España se han reunido este fin de semana en Segovia para preparar la movilización contra la pobreza energética que se va a celebrar el día 21. Sus responsables han pedido que se ponga fin a los que han calificado como abusos tarifarios de las eléctricas y que se articulen las medidas legislativas para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la energía. También han criticado al PSOE porque presumen de apoyar los presupuestos generales del Estado. Parece que el PSOE va a ser un sostén también no solamente de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, sino de los presupuestos del PP, los presupuestos de los ajustes y los presupuestos de los recortes. Nosotros vamos a estar en otra parte. Nosotros vamos a estar al lado de los sectores populares que ven como una amenaza que se perpetúen los ajustes, que se perpetúen los recortes. En unas horas conoceremos el resultado del referéndum que mantiene dividida a Italia. Votan una reforma de su constitución que ha promovido el actual primer ministro, Mateo Renzi. Los sondeos por ahora vaticinan la victoria del no. Si Renzi abandona el gobierno, como dijo en campaña, Italia quedaría ante una etapa de incertidumbre que salpicaría también a la zona euro. Hemos visto a Mateo Renzi depositando su voto. En este referéndum se decide la reforma de la constitución italiana y él se juega al futuro como primer ministro. Porque si gana el no, dimitirá. Eso es lo que prometió en campaña. 51 millones de italianos deciden si avalan las reformas, entre ellas si se pone fin a la función legislativa del Senado. Algunos medios de referencia, como el Financial Times, aseguran que si sale el no, esta consulta podría tener un efecto dominó. Ganaría terreno el populismo. Habría nuevas elecciones si el movimiento cinco estrellas de Pepe Grillo podría llegar al gobierno. Solo son hipótesis que atisban una posible salida del euro, el Brexit a la italiana. Ese es el motivo que trae de cabeza a Europa. Por eso están tan pendientes de Italia. El resultado de esta votación condicionará la salud de la eurozona. También está muy pendiente toda la Unión Europea de las elecciones en Austria. Los primeros resultados dan la victoria al independiente Van der Bellen, que habría derrotado a la ultraderecha. Norbert Hofer ha reconocido ya su derrota y ha felicitado al adversario. Habría ganado por siete puntos de ventaja en unos resultados que aún no son definitivos, pero que suponen una distancia mayor que en las elecciones del pasado mes de mayo, que fueron declaradas nulas. Una mujer de 26 años ha fallecido en Estepona, en Málaga, tras inundarse la zona baja de un club de alterne. Las lluvias torrenciales en gran parte de la provincia y en la propia capital han dejado graves daños. La tromba ha provocado más de 700 incidencias. La costa occidental de Málaga se lleva la peor parte del temporal, el peor en 25 años. Se ha cobrado la vida de una joven de 26 años tras quedarse atrapada en este club de alterne en Estepona. Está inundado entero hasta el techo, no había margen de maniobra. Está todo sumergido a una profundidad de cuatro metros de altura de agua. Eso imponía los contenedores. En municipios como Coín se han llegado a registrar 130 litros por metro cuadrado en seis horas. Por favor, a quien corresponda a la Junta de Andalucía, que abran las compuertas del cable esquí, que se están muriendo los animales, está inundado todo, las ovejas, las vacas, los gatos nadando, las gallinas muertas. Todo, todo destrozado, vaya, la pila de animales que han muerto. Cártama es uno de los municipios más afectados por el desbordamiento del río Guadalhorce. Lo mismo que fue en Girola. El río que lleva el mismo nombre ha enloquecido. El río se ha salido por todos sitios. Como en las películas, helicópteros y buzos de la Guardia Civil han tenido que rescatar a gente de las viviendas y de los vehículos en Mijas y a Laurín de la Torre. Y de animales también se ha rescatado un montón. En Málaga capital se suspendía el servicio de metro y, por seguridad, quedaba cancelada la maratón que este domingo iban a disputar 5.000 corredores. Un río lo que viene para acá. Y grave accidente de avioneta en Castilla-La Mancha. Cuatro personas han fallecido. Dos de ellos eran niños. La avioneta había salido del aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid y tenía como destino cascáis en Portugal. Se ha estrellado en Segurilla, una localidad de Toledo, pasadas las cuatro de la tarde. Se desconocen las causas del accidente que ha ocurrido en el conocido como paraje de la Cañada Leonesa. El grupo de rescate e intervención en montaña, el GREIM, de Castilla y León, cumple 20 años. Dos décadas en las que se han realizado unas 300 intervenciones. Hoy conocemos cómo se entrena a los perros que después se encargan de salvar vidas. Giro practica el equilibrio en la escalera. Sira se entrena en los saltos. Y Turbo señala la situación de una persona atrapada bajo los escombros. Están entrenando. Ellos son la base de la unidad de salvamento canino de Castilla y León. Principalmente en las tareas de montaña en las que pudiera haber montañeros, desaparecidos, avalanchas de nieve y este tipo de cosas. Y luego ya poco a poco fuimos creciendo. En sus 20 años de vida han ayudado a muchas personas cerca de 300 intervenciones tanto dentro como fuera de la comunidad. Un gran trabajo que exige entrenamiento diario. Alimentarlo, limpiarlo, cuidarlo, en definitiva, todos los días. Pero sobre todo hay que venir también a entrenarlo y hay que estar permanentemente. El adiestramiento es esencial para desarrollar destrezas de búsqueda de personas en grandes áreas, avalanchas, rastros, derrumbes. Pero estos pastores belgas son muchos más. Son compañeros de equipo y amigos. Son también parte tuya. Y eso es lo que les hace bonitos también este trabajo. Porque ellos la verdad que dan prácticamente todo y bueno, es un momento bonito de compartir con los perros. En estos momentos 16 personas y 14 animales componen este equipo un gran trabajo que ayuda a salvar vidas. La situación de los millones de refugiados que hay por todo el mundo siempre esconde historias dramáticas, pero muchas veces se agravan cuando las protagonizan mujeres víctimas de abusos y maltrato. Hoy escuchamos dos testimonios de unas activistas que luchan a diario por los derechos en femenino. La represión del Estado Islámico no asusta a esta periodista y activista del norte de Irak. Me dijeron, sabemos dónde vives y tenemos gente dispuesta a cortarte la cabeza. Aún con esa amenaza sigue luchando por las mujeres yacidíes, el grupo etno-religioso al que ella pertenece. En 2014 el Daesh secuestró a miles de mujeres, todavía hoy retiene a cerca de 4.000. He estado en contacto con ellas, escuchando sus historias, cómo algunas intentaron suicidarse, cómo intentaron escapar y las mató el Estado Islámico, hasta se practicaron abortos forzados a embarazadas. Ahora está refugiada en Alemania y como Nuitu, exprime estos encuentros para trasladarnos sus vivencias. Ella es saharaui y llegó a España con solo seis años y desde entonces no ha olvidado las vejaciones constantes que padecen las mujeres. Son maltratadas, violadas, agredidas, asesinadas, desaparecidas diariamente y en el mundo entero no saben nada de ello. Con su programa lleva al Sahara ayuda económica y la que es más importante, emocional. Somos las embajadoras de todo lo que está ocurriendo en la parte ocupada. Allí llena sus retinas y en ellas trae las violaciones de derechos que sufren cada día las mujeres. Las cuencas mineras han celebrado este fin de semana la festividad de Santa Bárbara, patrona del sector. Actos litúrgicos y procesiones en varias localidades, entre ellas el municipio de Toreno, en el que ya no queda ninguna explotación abierta. La minería ha perdido en los últimos 25 años más de 40.000 empleos y en toda la provincia de León solo están en activo menos de 400, tan solo 16 en la cuenca palentina. La fe en la patrona hace que los mineros no desistan y sigan esperando el milagro de la recuperación de su sector. Hacia ahora 71 años los vecinos de un pueblo de León que ya no existe, Oliegos, se vieron obligados a exiliarse a otro municipio de Valladolid, Foncastín. En su lugar de origen se iba a construir un pantano que acabaría con sus casas y pertenencias, así que cogieron todo lo que pudieron y se trasladaron. Hoy hablamos con los protagonistas de esa historia, incluso con un hombre que nació en ese viaje de una localidad a otra. De Oliegos a Foncastín. Fue un momento muy duro, pero desde que nacías ya sabían nuestros padres que iban a hacer un pantano. Un embalse que cubrió por completo aquel pueblo leonés hace 71 años y que obligó a sus vecinos a marcharse a Foncastín. Esta finca la compraron a un marqués que había y allí los vecinos que había pues vinieron casi todos, quedaron allí cuatro o seis familias. Estas campanas es de lo poco que se trajeron sus cerca de 200 vecinos en 30 vagones de tren. Trajeron ganado, trajeron unos enseres, matanzas, vino hasta un perro que tenía yo. Durísima travesía de tres días en la que incluso nació un bebé. Yo nací en la llegada, a la llegada a Valladolid, en el tren, cuando venía el convoy del tren, del día 30, de noviembre del 45. Ahora en Foncastín viven unos 100 habitantes y las nuevas generaciones conviven con recuerdos de aquellos trasterrados. Siempre estamos en contacto a la hora de organizar y de que las raídes por lo menos no se olviden. Tanto Pedro como José nos cuentan vuelven a Oliegos siempre que pueden. Vamos todos los años porque hacen un homenaje a los pueblos vecinos. Y es que allí dejaron... Mi vida. Tenía 20 años y los tengo ahora clavados mucho más que esto. Yo me siento lo que soy, leonés, pero aquí estoy también muy a gusto. Un pueblo, Foncastín, que mira el futuro sin olvidar su anhelado pasado. Hoy acaba en Ágreda, en Soria, una semana plagada de actividades relacionadas con la joya de su cocina, el cardo rojo, un cultivo que se extrae ahora y del que salen platos realmente sorprendentes. Las huertas de Ágreda, en Soria, producen un manjar exclusivo por calidad y cultivo, el cardo rojo. El rojo es verdad que es distinto en calidad y en sabor y en todo. La tierra y el clima le aportan sus particulares características, pero son las manos de los cocineros las que al final redondean su sabor. Encontrar al mejor es una tarea complicada, pero los cinco miembros del jurado tenían claro lo que buscaban. Principalmente la originalidad, un poco la innovación, queremos algo totalmente diferente a lo que de normal se ve. La elección estaba entre siete platos que ya solo con escuchar los nombres apetecían. Mil hojas de cardo rojo con bacalao y naranja. Una mousse de queso y nueces en frío junto con setas y un falso caviar de mengranas. Pero el ganador resultaba ser él, Manuel Pelarda, con su homenaje al cantero le hacía un guiño a la tradición, envuelto en dulce originalidad. Es un bizcocho envuelto con chocolate y he simulado lo que es la tierra con trozos de chocolate, simulando tierra, piedras y luego en el interior va un relleno de cardo caramelizado. Se llevaba a casa el premio y lo más importante es saber que su plato con cardo rojo de ágredas será todo el año el mejor de España. En estos días amigos y familiares se reparten participaciones para el sorteo de lotería en el que más gastamos los castellanos y leoneses, el de Navidad. Juego en común que a veces acaba con malos entendidos. Un abogado nos da las claves para hacer el reparto de forma legal y que no haya problemas con los décimos premiados. Compramos décimos de lotería y los compartimos con amigos y familiares. Una fotocopia que hay constancia ahí, seguro. Participación oficial ahí firmado. Yo por lo tradicional. Lo mejor es hacerlo como se ha hecho toda la vida. Tomarse la molestia y dedicar dos minutos a redactar en un papel cuál es el décimo que se juega, quiénes son los que participan, que lo firmen y quién es el depositario. Si va acompañado de una fotocopia del décimo en cuestión, mejor que mejor. En esto del juego a medias utilizamos también los servicios de mensajería. Pero ojo porque si toca, ese mensaje será la prueba que acredite el reparto del premio. El WhatsApp es un medio de prueba válido. Otra cosa es que aconsejemos tomar ciertas precauciones a la hora de hacerlo valer en juicio. ¿Por qué? Porque de hace un par de años para acá se demostró que es una herramienta relativamente fácil de manipular. Los abogados aconsejan pasar previamente por el notario para que éste indique que el teléfono no ha sido manipulado. Nunca hubo problemas porque nunca nos tocó tampoco. Yo prefiero que nos toque a perder una amistad. Aunque ya se sabe, con dinero de por medio llegan los malentendidos. Si ustedes han compartido un décimo de palabra... Si te fías o eres de la familia, pues cambia la cosa. Ese acuerdo verbal tendrán que demostrarlo ante un juez con testigos. En la localidad salmantina de Juzbado se ha inaugurado este fin de semana una obra de arte que se puede apreciar tanto de cerca como a muchos metros de distancia. Es un enorme mural que se ha pintado en las paredes del frontón del pueblo. Juzbado, una localidad con pocos habitantes pero comprometidos con su pueblo y con el arte. El libro abierto es el nombre de un gigantesco mural que ha sido inaugurado este fin de semana y que da un aire totalmente diferente a las vistas de la localidad. De ese libro abierto de ahí sale toda la información que llena luego todo el mural y se extiende. El tema del libro abierto va en conexión con el pueblo y con ese evento que tienen sobre poesía anual en este pueblo que se llama el libro abierto. De ese libro abierto de Pablo Herrero y Joaquín Vila salen la flora y la fauna característica de la zona. Inmortalizadas y documentadas por estos dos artistas que gracias a la implicación y el buen recibimiento de los vecinos han podido darle una segunda vida al antiguo y hasta ahora desgastado frontón de Juzbado. Queremos plasmar a través de nuestro imaginario la conexión con lo que los vecinos creen más relevante en temas de medio ambiente y naturaleza. Entonces ese es el punto de partida. Los artistas han buscado con esta iniciativa crear una parada obligatoria para visitantes y vecinos. Una obra que se puede contemplar incluso en la lejanía pero que aguarda su belleza en las distancias cortas. Una manera diferente de regenerar el arte en el mundo rural. Los actores Iñaki Miramón, Juan Gea y Luis Varela protagonizan Héroes, una obra de teatro comedia sobre tres militares jubilados que afrontan el final de sus vidas en un asilo. Lo hacen con mucho humor y con un disparatado plan de huida que este fin de semana han llevado al Teatro Calderón de Valladolid. Henry, Filip y Gustav son tres amigos ex altos cargos militares que tras la Primera Guerra Mundial coinciden en una residencia. Son tres viejitos muy divertidos que hacen a la gente pasar mucha risa y un rato muy agradable. No contamos batallitas, las vivimos. Y aludimos a las batallitas para demostrar algo de la realidad. Y no reflexionamos sobre la vida, no, actuamos. Uno está lisiado de una pierna, otro se desmaya por la metralla que tiene en el cerebro y el otro es agorafóbico y no soporta el contacto con la gente. Con esas mimbres urden juntos un plan de huida del asilo. Un muro de sacos de arena con cañones... Tienen mucho ánimo, mucha moral y muchas ganas de vivir aunque sean mayores. Y lo que hacen es levantarse cada día con la ilusión de que ese día puede ser el último. Héroes es una comedia ágil e inteligente que atrapa al público. Un público que ha entendido muy bien lo que está pasando, se ha reído con los otros, se ha conmovido con los otros. Pero que también hace reflexionar. Me gustaría que el público, aparte de reírse con todos estos absurdos y locuras que cometemos aquí, se quedara con esa reflexión de a ver cómo nos relacionamos con esta gente mayor, que está olvidada del mundo, que está olvidada de la familia, que está fuera ya de todo y que no se tienen más que a ellos. Varela, Miramont y Gea, o lo que es lo mismo, Henry, Philip y Gustav, son los héroes que Tazmin Townsend dirige en esta obra galardonada con el premio Lorenz Oliver a la Mejor Comedia en 2006. Las organizaciones de 27 festivales de folclore se han reunido este fin de semana en Segovia. Sobre la mesa, posibles fórmulas de colaboración entre ellas y la necesidad de seguir reclamando más ayudas. Con imágenes de esa cita les dejamos. Feliz semana. Adiós. El Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos o el Festival Folclórico Internacional La Esteva exploraban este fin de semana, junto a otras 25 citas de este tipo, posibles fórmulas de colaboración para mejorar las propuestas culturales que ofrecen. Y es que celebraban en Segovia el Congreso Anual de CIOF España, la organización que los agrupa. Tenemos que desarrollar otras actividades nuevas. Los tiempos exigen cambios y nosotros estamos dispuestos a cambiar. Los participantes en el encuentro debatieron sobre las asignaturas pendientes que tienen los festivales de folclore, entre las que figura, en primer lugar, lograr un mayor apoyo de las instituciones. La materia con la que trabajamos los festivales de folclore es una materia a tener en cuenta y de transmitir a generaciones venideras, con lo cual conservar y preservar este legado que nos ha llegado a través ahora de los grupos de folclore es importante y es importante mantenerlo. Y es que reconocieron, no pasan por una buena época las citas culturales de este tipo. Festivales que han tenido hasta siete y ocho grupos, ahora salen en cinco o en cuatro. Entonces, bueno, pues el momento malo es para todos. Paralelamente al Congreso se celebra una exposición de indumentaria tradicional de España, que permite acercarse hasta el 11 de diciembre a los trajes representativos de cada provincia.